Importante anuncios queridos adultos mayores para todos aquellos abuelitos, personas con discapacidad, madres trabajadoras que nos estaban preguntando que por qué no les hacemos caso, que cuándo van a cambiar su tarjeta, que qué dice la Secretaría del Bienestar. Pues no teníamos ninguna información porque la licenciada Ariadna Montiel ni la Secretaría del Bienestar había dado a conocer las fechas en las que estarían actualizando los plásticos del bienestar, pero sí les habíamos dicho que aquellos que tenían sus tarjetas vencidas podían recibir todavía en este bimestre su pago. Y bien, queridos adultos mayores, pongan mucha atención porque tenemos grandes noticias. Ya hay fecha de cambio de tarjeta y quiero que por favor compartan el video lo más pronto posible porque hay fecha límite. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos hasta el 31 de enero para poder ir por nuestro plástico del bienestar y no solo es eso, sino que tienes específicamente una fecha citada con tu hora. Entonces, es importante que revisen ahorita ya en qué fecha, qué día les corresponde acudir a recibir su tarjeta porque si no se les va a pasar y ya no van a poder cobrar este pago doble. ¿Por qué les digo que ahorita, ahorita en este momento lo hagan? Porque si no, pues recuerden que en este mes de febrero va a ser la entrega doble de los apoyos del bienestar y si no tienen su plástico, pues se los van a entregar hasta junio, ya que pase la campaña electoral. Por ello, miren, queridos abuelitos, ya les estoy compartiendo la información en la imagen, lo están viendo. Si tu tarjeta del banco del bienestar vence en enero, si tienes los 16 dígitos de, perdón, los 16 números o los 16 dígitos su tarjeta y en la parte de abajo aparece 01-24, es necesario que tramites ya el cambio. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tarjetas plásticos con los 16 dígitos. Como pueden ver en la parte de acá, de esta manera va a quedar plástico. Y pues del 20 al 31 de enero se estará llevando a cabo esta entrega, recibirás tu nuevo plástico y para conocer el día, lugar y hora de tu cita es importante que accedas a go.mx-bienestar. Vamos a acceder, pero antes es necesario que tengan los siguientes requisitos. Su identificación oficial vigente con fotografía en original y una copia, así como un teléfono de contacto y pues su plástico del bienestar. Vamos a ingresar a la página de la Secretaría del Bienestar para conocer la fecha exacta. Yo voy a utilizar un ejemplo, tengo una curva de un ancianito, un adulto mayor que nos solicitó el apoyo, la ayuda porque ella estaba pues preguntando cuándo le tocaba su entrega. Entonces les voy a mostrar cómo va a aparecer la fecha, hora, lugar, día y la dirección en la que tienen que acudir. Es necesario, por favor, que ya lo hagan. No pierdan tiempo. Lo único que les pide este sistema es su curva. Bien, ya entramos. Por razones obvias vamos a borrar el nombre del abuelito que nos pidió el favor de consultar su fecha de entrega. Ahora, primero nos va a aparecer el beneficiario, su nombre, apellido paterno, materno y su curva. Posteriormente a la fecha en la que le corresponde recibir su tarjeta. Aquí dice apoyo, pero es tarjeta. El cual es el primero, que es enero 28 del 2024. Si lo leemos así es 28 de enero del 2024. La hora en la que lo va a recibir va a ser a las 11 de la mañana y aquí aparece el módulo en donde le va a tocar su entrega de plástico y la dirección. Bien, nos están especificando exactamente la dirección y hasta nos dejan un maps para ubicar el lugar. Para aquellos abuelitos que a lo mejor desconocen dónde les corresponde, ahí tienen un maps. Y si no saben, pues díganle su nietito, sus hijos, que a lo mejor saben manejar mejor la tecnología, que los ubiquen. Bien, como pueden ver, aquí hay un apartado que nos dice. Si tienes algún problema para ir a recoger tu tarjeta, cambiaste de domicilio. Requieres una visita domiciliaria o tu documentación está incompleta, da clic aquí. Vamos a dar clic y vamos a ver estas opciones. Vamos a ver la primera opción, ¿qué es lo que tenemos que llenar? Cambio de domicilio para aquellos adultos que dicen, pues, ¿qué creen? Yo ya me cambié de casa, ya no vivo en ese municipio, ya no puedo ir a recibir mi tarjeta porque me queda lejos. Pues, primero aquí dejan que ustedes no pueden. Van a tener que agregar, pues, la entidad a su municipio, su domicilio actual. Una vez que hagan esto, le van a poner guardar y, pues, siguen. No podemos nosotros hacer eso porque realmente nosotros sí podemos ir a recoger el plástico. Después, ¿requieren una visita domiciliaria? Tal vez el adulto mayor esté enfermo, no puede. Entonces, pues, vamos a solicitar una visita domiciliaria para que los de la secretaría vayan a sus casas a entregar el plástico. Bueno, igual vamos a agregar la dirección. Si tienen documentación incompleta, lo mismo, van a ver qué documento les falta y después van a capturar su domicilio actual. Si es el caso de que les llegó su tarjeta en otro municipio, tienen que investigar, perdón, tienen que poner que su dirección también y, pues, que no les llegó su tarjeta en su casa o en su municipio. Y si tienen otro motivo, pues, aquí le van a agregar el motivo por el cual no pueden ir a traer su plástico y van a capturar su domicilio. De esta manera, ustedes pueden, pues, avisarle a la secretaria del Bienestar que, pues, no pueden ir a recoger su plástico, ya sea porque cambiaron de domicilio, porque necesitan una visita domiciliaria, porque sus documentos están incompletos o erróneos. No sé que a lo mejor su CURP, o su CRED, este, perdón, su acta no esté certificada, tiene un detalle, están en juicio judicial, juicio administrativo, porque ha pasado que algunos adultos mayores, como antes, pues, lo registraban ahora sí como sea, con las máquinas de escribir, pues, hay errores. A veces les aumentan sus números de edades y no coinciden el libro con el acta, ya está en la CURP, o que a veces, este, tienen apellidos distintos a los del libro. Entonces, eso provoca un detallazo, porque recuerden que piden documentos actualizados. Entonces, al momento de que va el adulto mayor a solicitar en el registro civil donde lo registraron su acta, pues, aparece con otro apellido en el libro y en el acta tiene otro. Entonces, eso provoca, pues, un problemón para el adulto mayor para poderse incorporar a la pensión, porque tiene que abrir un juicio, ya sea administrativo, judicial, para cambiar sus datos por los que ha estado utilizando en toda su vida. Aunque en el libro a lo mejor tenga Gutiérrez, usted se llama Garrido. Entonces, son esos detalles que ustedes tienen que poner ahí. Por eso yo siempre les digo, cuando se van a incorporar, verifiquen bien que sus datos sean correctos, que todo esté bien, que esté dado de alta a su CURP en el RENAPO, que su acta esté, pues, actualizada y, sobre todo, que coincida con el libro. El registro, este, o sea, el registro civil que tiene el libro de registros coincida con su acta de nacimiento. Esta es la información que les quería compartir. Lo que yo quiero es apoyarlos, no enredarlos. Recuerden que, pues, estamos para servirles. Espero que estén muy bien. Recuerden que nosotros también queremos a los abuelitos y por eso siempre los apoyamos. Esto sería todo. Tienen dudas o comentarios, déjenlo abajito. Y nos vemos hasta la próxima.